El caso de Venezuela, el partido nacionalista vasco lo está haciendo mal, porque el reconocimiento o no reconocimiento de un gobierno o de un líder corresponde al Ejecutivo. Lo que ha hecho el PNV es un aviso al PSOE, en el sentido de decir, sabemos que esto no vale para nada, pero en un momento determinado te podemos desestabilizar, podemos hacer incluso que caiga el gobierno. Cuando los gobiernos centrales negocian con las periferias políticas, lo importante no es lo que vemos, sino lo que no vemos, lo que hay por debajo de la mesa. La derecha sabe perfectamente que España o Europa, porque el debate es común, necesita la inmigración. Los inmigrantes ricos no los critican, ni por lo visto cometen delitos. Le interesan los pobres, los moros, como dicen ellos, magrebíes, los negros, los subsaharianos, porque es un debate que penetra fácilmente en el imaginario del pueblo. Es decir, que vienen a por nosotros, que vienen a por nuestras mujeres, que vienen a por nuestros puestos de trabajo. Me parece una irresponsabilidad y una temeridad, porque crea conflicto, incluso conflicto violento en las calles. Hay que hacer un debate más serio entre todos, que la inmigración sea vista como un acto natural y que evidentemente requiere un marco político, un marco jurídico y un marco social. Yo espero que el debate sobre la financiación autonómica nos lleve a la financiación autonómica. ¿Por qué digo esto? Porque es un debate incompleto. En España el centralismo concentra y es una anomalía. Hay que contemplar todas las singularidades y establecer un sistema, obviamente, que sea solidario. Pero no la solidaridad exigida, sino la solidaridad natural y la solidaridad, digamos, lógica. Los interventores de la comunidad autónoma de Andalucía han detectado que el gobierno de Andalucía ha destinado 300 millones a la sanidad privada sin ningún tipo de control. Claro, yo le quiero preguntar a este presidente, que es el de mi comunidad autónoma, ¿eso cómo es? O sea, ¿cómo que usted pide dinero para la sanidad pública de Andalucía y usted acaba de conceber 300 millones a la sanidad privada sin ningún tipo de control? Hay un denominador común en todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Y es que con ese dinero que reclaman para una financiación más justa, la están dedicando a intereses que tienen que ver más con su ideología ultraliberal que no con el mandato constitucional. Mientras que no se acometa una reforma integral del Poder Judicial, no estamos ante un cambio ni muchísimo menos. Estamos simplemente ante un maquillaje y el Poder Judicial se ha quitado la careta y está ejerciendo la política, constituyéndose o intentando constituirse en juristocracia. Lo que está ocurriendo con Begoña Gómez es un caso de lofe, clarísimo. Es una instrucción personalista y capciosa por parte de un determinado juez. Los procesos de lofe, lo importante no es el final, porque el final casi siempre es nada o casi nada. Tenemos el caso de Costa en Portugal o el caso de Lula da Silva en Brasil. Se ha visto en el caso de Podemos. Este señor no está preparando el juicio oral, está ya haciendo el juicio él en sí y está paseando, en este caso, a la persona objeto de su persecución, que es Begoña Gómez, pues por los platós, por las páginas de los periódicos, por las barras y mostradores de todos los bares y cafeterías de España. La desesperación de la ciudadanía que ve este tipo de cosas y luego dice bueno, para este juez luego no le va a pasar nada. Yo creo que el PSOE lo tiene mejor de lo que parece, porque si el adversario o el enemigo es el PP, tiene un adversario de muy poca talla. Y el comportamiento de lo clave, que es la economía, que es el lugar que tiene España en el mundo, funciona mejor de lo que incluso la propia ciudadanía española se cree. Incluso ha conseguido pacificar políticamente Cataluña, pero los enemigos son muy poderosos. Yo creo que la oposición va a seguir en la misma línea y la línea actual es muy peligrosa porque es una línea presidida por la desesperación. Si el PP no es estable, se está convirtiendo en un gatillo disparador de las políticas más extremistas de la extrema derecha en España y también un disparador del sinsentido. Yo soy de Broncano y me alegro mucho de lo que está haciendo primero, porque es un gran profesional, tiene mucha calidad lo que hace y segundo, porque le da la réplica polar a otras opciones que en mi opinión son deficientes, lo dejaré ahí. O por lo menos poco constructoras de una ciudadanía distinta. Yo soy de Broncano y voy a seguir siéndolo y me alegro mucho de todo lo bueno que le pase. Pero quiero que el debate se amplíe, que participe más gente. Todos tendríamos que hablar más, todos tendríamos que pensar más, todos tendríamos que dejarnos engañar menos y ser más activos en la defensa de algo que es fundamental, que es la democracia y la igualdad social. Gracias. ¡Gracias!